¡Echa la música! ¡Cuéntale! ¡Banda, vineros, pasadores, muchachos, a los latinos, los que saquen la muchacha, ¡echa la música! ¡Silverio Pérez! ¡Móralo pues! ¡Silverio Pérez! ¡Eres más, señores! ¡Señores! ¡Y ahora el castillero! ¡Listo! ¡Los charros de caballo! ¡Listo! ¡De emociones de nuevo! ¡No sabemos lo que vaya a pasar! ¡Esperemos en Dios! ¡A que todo salga bien! ¡Móralo, señores! ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!